La incorporación de los jóvenes a la producción de alimentos en el sector agrícola es esencial para el logro de la soberanía alimentaria en Cuba. En el municipio santiaguero de Contramaestre muchos de ellos han aceptado el reto. Es el caso de Melisa Salinas, quien en el más reciente foro de la ANAP en el territorio presentó un trabajo en el que defiende el uso de los abonos orgánicos. Los abonos caseros que se realizan con principalmente cáscaras de plátano en agua, esta solución refuerza ese fosfato en los suelos y ayuda a las producciones de maní. También los abonos sobre la base de los exibiados de humos de lombrío o el humo de lombrío incorporado directamente a las plantaciones ya cuando estas pasan a su próxima fase vegetativa para la producción. Se trata de impulsar la agroecología como una respuesta al cambio climático y las condiciones económicas del sector agropecuario al tiempo que se obtienen productos más sanos. En Contramaestre, el campo sigue siendo una importante fuente de empleo para los jóvenes. En este entorno, la aplicación de la ciencia y la técnica constituye una herramienta vital que la nueva generación tiene al alcance. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.